Secretario del Ayuntamiento a solicitar su apoyo para que se diera seguimiento a esa averiguación. Claro, era mi hijo, no el de él. En ningún momento me dio una respuesta congruente y me dijo, lo voy a revisar. Señor Carlos, quiero que me diga qué sucedió, porque el tipo que golpeó a mi hijo fue el que detuvo a los cuatro estudiantes en la plaza del Baratillo y sigue trabajando y sigue libre. Respuesta, señor. ¿Ninguna? Respuestas inmediatas. Ese es el problema con el gobierno. Veo que al regidor Carlos le afectó que no le dieran el presupuesto de la ciclovía. Les preocupa la ciclovía y él menciona a los ciudadanos, todos se desplazan por ese medio. Es mentira. Simple y sencillamente son recursos que no se le otorgaron y esa es la molestia. No somos tontos, señores. Aquí en lugar de trabajar por el pueblo, por la seguridad, por la pavimentación de las calles, están regalando arbolitos. ¿Por qué no nos pavimentan las calles? ¿Por qué no acaban de poner los puentes que tienen unas maderas deteniéndolos? Eso es lo que deberían de trabajar, señores. Y venimos a reclamarles porque tienen la falta de vergüenza que entregando escritos y firmados, señor presidente, nunca nos ha dado respuesta a las propuestas que le presentamos. Usted dijo que sus compañeros no lo dejaban trabajar porque tenían intereses particulares. Perdón, señores, si los ofendo. La licenciada Joana acaba de hacer una mención muy buena. Se preocupa por el pueblo. El profesor Guillermo, de la misma manera, se preocupa por los trabajadores. Espero que todos ustedes que tienen buenos sueldos, de verdad, reconsideren que el pueblo allá afuera es el que sufre. Mire, tengo una colonia que se llama Peñitas. Usted fue a la esquina de mi casa y dijo en su campaña, pavimentar la calle. Señor, sigo esperando. Las propuestas que ustedes dan son buenas. Lástima que no las ejecutan. Y que tristemente los que batallamos son las comunidades. A los niños que les acaban de regalar un árbol, ¿por qué no les pavimentan sus calles? ¿Por qué no les hacen llegar cemento a las comunidades para que construyan sus casas? Porque no es mucho lo que piden. Y señor Carlos, me queda claro que también tiene hijos. Espero que nunca le golpén a uno, como me golpearon al mío y usted no hizo nada. Porque entonces eso a mí me dice que usted está coludido con los elementos de policía. Y usted y el presidente, no quiero a usted, señor presidente, cargarle algo que no competa. Los cobijan. Si un elemento policía comanda a alguno de nuestros ciudadanos que hubiera matado a mi hijo, pregúntense si no van a empezar a ordenarse allá afuera a las armas. Porque yo sigo esperando que hagan justicia por mi hijo. Y el joven sigue trabajando. ¿De verdad? ¿Ese es el trabajo que hacen en esta mesa? Reflexiónenlo. Porque allá afuera tienen un pueblo, Guanajuato, que es el que está esperando que trabajen por ellos. No por los créditos de hacienda, ni por las ciclovías. No nos sirven eso, señores. Necesitamos calles, necesitamos agua, necesitamos todo lo que los ciudadanos requieren para poder vivir de una manera diferente. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.